ah mira amigos por ahí está algo en la noche de una noche en los árboles no sé qué sea, parece que es un lobo no son antama, son antiguos a este lado no se alcanza a ver ahí está cuidado casi sentí que uno se atacaba tienen mucho tenese cuidado porque puede brincar por aquí mi raza pescadora venimos otra aventura a ver qué tal vamos a meterse por aquí en el bosque otra vez oh aquí está el camino camino donde caminamos por aquí está el mapa amigos la verdad es la primera vez que venimos por aquí no sabemos ni para dónde caminar pues tú sabes si conseguimos un plano tratar de aquí donde estás acá ahí o por acá por allá vas no vamos a buscar un una entrada más bien por aquí llega un trillo güey se lo dejé ahora tenemos que usar un pinche cocodrilo ajá por aquí hay como siempre ahí va el amigo Cristian aquí acompañándome en las aventuras como buscamos esto es por no estar de sitio un nombre que lo llamamos no sé la verdad ciudad 48 ciudad escondida pero mira ahí está la agua no pues el agua ahí está pero el problema es que vamos a meter claro no quiero estar caminando por aquí después de caña por allá está el río amigos de que lado pero estamos buscando una entrada grande grande aquí también tenemos que buscar un caminito que se pueda no meter para pescar no te la machete lo dejaste que no mostremos la espada de Samurai pero no hay camino no pero no hay camino está pero ya mero estoy viendo estamos regresando para la carretera mira voy a cortar un rato amigos si no vamos a ver muy largo el video Jesús ya pescó su primero. mira ya la tiene esa es una peleadora mira pescó su primero ahí Jesús ¿Cómo se llama este? Ese es un son fish, un sonny fish. Hay uno amigos, con señuelo. Ahí con lure. Primer pescado con señuelo, que nunca he pescado con señuelo yo a mi pescado. Su primera vez, mira eso. Ah, quedó ahí la torradita. Mira fresco. Jejeje. Ahí, ya tu sabes, vea. ¿Lo pueden ver, Irene? Casi está el señuelo, tamaño de él, se lo quería comer todo. Ya, sí, sí está gordito. Ok, mis amigos, saludos mi raza, y ahí seguimos, ok? Aquí andamos en un lagito, a ver qué tal nos va, pero mientras ya atrapamos el primero, ok? Ok. Con esta cañita nuevecita. Bueno, esta me la prestó mi amigo, no es mía, eh. Sí, esta es un maritón, esta es un maritón, es un maritón combo. Ok. Ahí seguimos mi raza. Mira, amigos, se super costoso, segundo. Increíble, esta chingada de hita, no, la otra sí la grande, esta madre. Ok, aquí está otra, amigos. Un hombre de tierra que está buscando... ¿Qué se llama esta, se me diga su nombre, amigos? Soni. Uno Soni. Es un Soni, un Blugel, perdón. Ok. Ahí seguimos mi raza. ¡Gracias por ver el video! Vuelve con el Rosario. ¿No? Vuelve con el Agamimérico. Gracias.